En el barrio Real de Minas yo me pongo la 10 por la comunidad. Yo vivo desde las bucetas, desde el campaneo que le hago a las bucetas. Yo les canto el tiempo y ellas son las que pagan 300, 400, 500. La labor social pues la hago, no tiene ningún beneficio, yo no cobro por eso. Hay unos que pasan y dan, otros no, pero la mayoría no da, por eso es una labor social. Pues buena papa porque está desempeñando una función que debía de hacerla, eran las entidades competentes para eso como tránsito. Y ahí en esta parte pasa demasiado adulto mayor, niños de los colegios y la función que da, es demasiado interesante lo que él hace. Me parece genial que este señor esté acá porque si nos damos cuenta no tenemos la cultura vial, debemos enseñarnos y debemos utilizar la cebra. Y la verdad me parece súper lindo lo que hace pues porque hay muchas veces que la gente ni siquiera para, es muy imprudente y los días que él está, la verdad es una bendición para nosotros los peatones. La labor que hace ahí el señor pues me parece excelente porque pues hay gente que no respeta las señales de tránsito. No, pues mi familia es como todo, no, hay unos que están de acuerdo, hay otros que no, pero igual dice que no me expongan, que el nervio siático pues me está afectando. Pero yo les digo que no, que es que a mí me gusta hacer la labor social y me gusta ayudar a la gente, entonces por eso es que hago esta labor. Esta es una nota para qué buena papa de Cubo.